hola bienvenidos a mi canal falta unos meses para la navidad pero ya estamos trabajando para que ustedes tengan una idea vamos a hacer estos modelitos es con poco material y no es complicado vamos con los materiales para nuestro primer lazo vamos a necesitar dos tiras de 10 centímetros por dos de ancho y dos tiras de un centímetro por 10 es para la pestañita una tira de 2 de 12 centímetros por dos de ancho y una tira de 12 centímetros por cuatro de ancho es para los rizos vamos a trabajar entonces vamos a empezar con nuestras dos tiras de 10 centímetros acá vamos a poner la pestañita que es una forma de decorar nuestra cinta ponemos y luego unimos esto ya sabemos que tarda muy poquito unos segundos luego lo vamos a trabajar ahora la tira de 12 centímetros ponemos acá la silicona líquida unimos y reservamos ahora cogemos la tira de 4 centímetros de ancho por 12 para hacer los cuatro rizos lo primero que vamos a hacer es rasgar el centro y ahora si procedemos al rasgadito como ven como no es complicado marcamos y rasgadito no hasta el final hacemos otro y acá vamos a rizar pueden hacerlo de cuatro también yo lo voy a hacer de tres dejamos un espacio de tres dedos a ver así se nos va a lucir más mucho mejor se va a lucir y esto se hace con calma si no se riza a la vez hacemos despacio pues lo hacemos a la siguiente y ya está y 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 entonces vamos a unir ahí y y vamos a pegar ponemos un poquito y y siempre así en diagonal para que se luzcan más nuestros nuestros rizos y ya reservamos vamos con los siguientes vamos a unir igual porque el centro que hemos decorado ya está ya está muy pegadito y vamos acá y el siguiente también si lo hemos puesto dejamos ahí un momentito este lazo de 12 que va a ir al centro también ustedes pueden decorarlo con azul en este caso yo no lo he puesto tenemos ya nuestra base ponemos ahí y veamos acá y también nuestra base que vamos a hacer vamos a poner una grapa porque como tarda unos segundos o unos segundos en pegar unirse yo lo hago de este lado para que se nos vea solamente pestañitas ya verán ustedes ya está se ve muy poquito y luego nuestro lazo hacia atrás ahora ya lo aseguramos fijo con una grapa ya lo tenemos para nuestro segundo lazo vamos a necesitar una tira de 15 centímetros por 3 de ancho una tira de 10 centímetros por 3 de ancho vamos para el centro vamos a utilizar esto que puede ser también plateado tres tiras de 10 centímetros de largo por 2 de ancho ya como les decía esto es como si fuera un celo tiene pegamento y yo lo voy a poner acá vamos a centrarlo primero ya está vamos a ir poniendo vamos a ir poniendo ya está cortamos y hacemos lo mismo con el siguiente lo ponemos acá lo ponemos acá en la esquina primero y luego ya centramos lo ponemos ahora el siguiente ahora esto va a quedar ahí y vamos a poner una grapa como les decía yo lo pongo al revés para que me salga solamente las dos pestañitas ahí ya está ve que no se nota mucho ahora vamos a hacer los rizos de cada uno cada tira de 10 centímetros vamos a cortar entonces procedemos al rizado muy suave esta cinta es un poco tiesa un poco más rebelde así que lo tiramos cogiendo siempre duro tenemos uno el siguiente hacemos lo mismo si no quieren tan tan rizado pues les comentaba les he comentado anteriores lazos podemos regresarlo pero hacemos suave ya está entonces ponemos una acá es para que salga de lo común vamos a cambiar este que es más grande colocamos ahí siguiente acá y el tercero ahí aseguramos un poquito con silicona con silicona y luego ya ponemos encima nuestros rizitos ahí el siguiente también acá ya lo he pegado ahora le he puesto una grapa y ya está segura esto no se cae entonces qué opciones tenemos de ponerlo en este caso lo puse un trocito de verde acá ahora como hay la facilidad que venden estos estrellitas o perlas hay muchas formas yo le voy a poner esta estrellita que tiene para pegarle entonces ya cambia un poquito pero el motivo es la navidad pues ya está ahí lo tenemos así nos ha quedado estos lacitos para navidad o para cumpleaños entra poco material y no es complicado es como siempre también dándoles ideas se cambian los colores que ustedes desean el material que tengan y esto claro motivo de navidad si les ha gustado me regalan por favor un like comparten y se suscribe que tenemos como siempre muchas novedades hasta pronto